Nos encontramos en la cuarta compañía de bomberos con el vice superintendente de bomberos de BWIN, don Alexis Pinteira. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros ya finalizando este año y nosotros siempre en la ETA en caso de cualquier tipo de emergencia. Don Alexis, cuéntenos. Nosotros tenemos varias dudas, ¿sí? Con respecto a qué es lo que ustedes viven, perdón, ¿cómo viven el año nuevo aquí en la compañía los que están de turno? Bueno, el año nuevo para nosotros es un día totalmente normal, como cualquier otro día del año. Sí, estamos más alerta porque se incrementan los accidentes vehiculares, hay más amagos de incendios por el tema de los fuegos artificiales, ¿verdad? Pero siempre esta institución bomberos de Chile y en particular el Cuerpo de Bomberos de BWIN con sus seis compañías están en alerta y estamos de guardia, somos una institución 24-7. Nosotros no descansamos, nosotros estamos protegiendo sus bienes, estamos protegiendo sus vidas. Pero aquí igualmente deben realizar alguna cena o alguna junta para pasar las 12, siempre y cuando no haya ninguna emergencia. Bueno, sí, sí, acá somos una verdadera familia. Los bomberos se preparan, ¿verdad?, para estar juntos. Efectivamente vamos a hacer una cena con los bomberos que están de guardia. Acá se van a quedar aproximadamente cinco bomberos que dejan las comodidades de su casa, dejan la entretención de su familia para estar acá de guardia en caso de que la situación así lo amerite y poder concurrir rápidamente a cualquier tipo de siniestro que pueda ocurrir dentro de nuestra comuna. Pasando a otro tema, ¿cómo podemos cooperar a que no hayan tantos incendios en la comuna? Bueno, importante que tengamos el autocuidado, eso es fundamental. En los incendios, ¿verdad?, le comentaba recién los fuegos artificiales, no descuidemos, ¿verdad?, los asadores, las cocinas, no nos descuidemos. Cuidemos a nuestros niños para que no tengamos niños quemados y, por sobre todo, no tomemos. O deje la llave, ¿verdad?, el que va a tomar y que quede una persona responsable si es que hay que salir a algún tipo de emergencia en la casa, que alguien tenga que tomar su vehículo. No queremos aumentar la cantidad de fallecidos este año. Bueno, los bomberos estamos alerta, pero también es la gente la que tiene que tomar las primeras precauciones para que no haya ningún tipo de emergencia y tengamos un año 2017 todos felices y contentos. Perfecto, muchas gracias, don Alexis. Nos despedimos desde la Cuarta Compañía de Bomberos con estos mensajes para que el 2017 comience sin ningún problema. Gracias.